Gracias, ¿cómo te viene? A la vez que está chueco, a la vez que está chueco, ¿cómo te viene? A la vez que está chueco, ¿cómo te viene? Ahí están los fotógrafos, van a sacar fotos nuestras de todos los sacros. Empezamos a posar. Autopose. Diferente. Distinta. Contenta. Una voz sexy. Hablamos de personajes importantes. Alguna voz estilo Cristiano Ronaldo. Una voz estilo Lionel Messi. Una voz estilo Corteno Blanco. Una voz estilo Diego Armando Maradona. Una voz estilo, ¿por qué no? Serena Williams. Tenista, señorita, tenista, tenista. Tenista de color. Bueno. Una voz estilo Tiger Woods. Doctor, let's... Poräre. Una voz estilo... Ok, no. ¿Tienes conés? Una pose en estilo... Una pose en estilo... Una pose en estilo... Davidio Montico. Una pose en estilo... Sabrina Zabrock. Una pose en estilo... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Siéntese, camine para atrás. Siéntese. Una pose en estilo... La Pantera Rosa. La Pantera Rosa. La Pantera Rosa. La Pantera Rosa. 50 mil dólares están en juego. Una voz estilo, la sirenita Cuando ella se encontraba recostada sobre la piedra y ella le cantaba al mar de esta manera Ella movía la colita, movía la colita Una voz estilo, Rayo McQueen Sí, Lightning McQueen es Rayo McQueen Cuando se contaba voz oído a cámaras el carro rojo como se movía De lado, ponía la llanta de lado y así el ruido de ¡Ka-Chao! 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 ¿Una pose estilo Luis Miguel? Gracias Gracias Una pose, haga una pose estilo Porque no, me parece interesante A ver, pose yo sin libertades Una pose estilo Ricky Martin Ricky Martin, antes de salir del closet Después de salir del closet Ricky Martin, indeciso Indeciso dentro del closet ¿Salgo o no salgo? 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 ¡Salir! Yo dejamos de posar Dejamos de posar Que vienen para atrás Gracias.